Venga, vete, 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 eso es, venga, venga Rodri, venga, venga Rodri, venga Titán, venga. Venga, fuerte, estoy contigo, venga, venga, venga Rodri, vamos, aguanta. ¿Has visto? Límite, coño. Venga, estoy contigo, mírate eso y mírate, ven que es fácil. Venga, venga Rodri. Es muy fácil, vete por la derecha. ¿Estás? No, todavía. Es muy fácil, bicho. Buena cabrón.